El ministro de la Corte, porque salió hoy a defender lo indefendible, ahora sí, escuchemos a Luis María Aguilar. Los retos son fundamentales porque tenemos que encontrar las soluciones, con respeto y sobre todo con base en la Constitución. La Constitución es realmente nuestra guía, no los intereses particulares o momentáneos de la política o de ciertos grupos sociales. Lo que nos interesa es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Así es nuestra protesta cuando aceptamos el cargo. Y precisamente la Constitución es la verdadera voz del pueblo de México. Esa es a la que debemos obedecer, a la Constitución. Luis María Aguilar, el mismo ministro de la Suprema Corte que hace apenas unas semanas le concedió un amparo a Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, para que no distribuyera los libros de texto gratuitos que había elaborado la SEP, el mismo que convalidó una estrategia politiquera que durante más de un mes y medio paralizó prácticamente el sistema educativo de Chihuahua. Imagínese usted la estatura moral de Luis María Aguilar cuando dice que lo único que hacen es defender el derecho de las trabajadoras y los trabajadores de la Corte. Vergüenza, vergüenza. Realmente parece que no tienen y les hace mucha, mucha falta. ¿Usted le cree al ministro Luis María Aguilar? ¿Usted le cree a las ministras y los ministros de la Corte? Coméntelo. Sería muy importante tener su opinión. Oiga, yo...